¿Qué estoy haciendo? Caquita pipi ¿Ah? Caquita pipi ¿De qué eres la pelela? ¿De qué eres la pelela? Sí, la mami ¿Y por qué la tenís tú? Que sí ¡No se saque eso! Mándale un saludo al Pedro Dile hola Pedro, dile ¿Dónde está? Mándale un saludo, pues, y yo después se lo muestro Dile Oye Dile, pues Hola Pedro, dile ¿Dónde está? Pero aquí en el celular, pero dile Di tú, pues Hola Pedro ¿Cómo está ahí? Pregúntale cómo está ¿Cómo está ahí? Ya Yo se lo muestro, ¿ya? Ya Ya, mandale un besito, un abrazo Ya, dile chao, mi chico Chao Chao Chao, mi chico Es union no es así, te lo muestro Miren, tú qué limpi